Demasiado mal terminó la salida romántica que protagonizó una pareja luego de que fueran asaltados, robado el vehículo en el que viajaban y posteriormente destruido por delincuentes que protagonizaron un accidente a bordo de este automóvil. Fue la noche de este jueves cuando la mencionada pareja llegó a bordo del automóvil marca Renault modelo Clio patente XJ 1494 hasta el sector de Cerro La Virgen, cuando un grupo de cuatro sujetos los abordaron violentamente rompiendo uno de los vidrios del vehículo e intimidando a la pareja, tal como lo señaló el subcomisario yoyeo, capitán Pablo Farías. Se comunica un robo o intimidación al sector del Cerro La Virgen a la central de comunicaciones de Carabineros. Se dan las características del vehículo sustraído, más cuatro ocupantes en su interior que habían sido los autores del delito. Luego de la denuncia efectuada ante Carabineros por la pareja afectada, el carro policial del cuadrante 4 se encontraría de frente con el mencionado vehículo robado, iniciándose así una pequeña persecución en la que el vehículo logró darse a la fuga. Con las características dadas y los antecedentes ya recopilados, se le informó al personal de servicio de la población encontrándose así en el sector alto de yoyeo, al cuadrante 4, al cargo del sargento Rodríguez, quien se topa de frente con estos individuos en el mismo vehículo que tenemos a nuestra espalda, dándose a la fuga los cuatro sospechosos al interior del móvil en dirección a los aromos. Paralelamente, la pareja afectada se trasladó hasta la subcomisería de yoyeo para completar el proceso de denuncia realizado, entregando más antecedentes del vehículo robado, que además era de un amigo del hombre que componía a esta pareja afectada, siendo asistidos por Carabineros, quien hizo el patrullaje junto a la pareja afectada, a la vez que recibieron una nueva noticia. Se recepcionó un llamado por parte del administrador del recinto de la Pullman Bus, acá en el sector de yoyeo, manifestando que se había dado vuelta o volcado un vehículo dentro del recinto provocando ciertos daños. Al llegar a un lugar, se comprueba que efectivamente corresponde al vehículo sustraído del sector de San Antonio y es reconocido por parte de la víctima y el propietario. Luego de constatar el triste final que tuvo este vehículo, Carabineros y la pareja afectada acudieron al cuartel de la subcomisería de yoyeo para completar el procedimiento, cuando en medio de su transitar se encontraron con un hombre herido. Se percatan que en el nuevo acceso caminaba un individuo ensangrentado y sin su vestimenta. Se acerca esta persona al carro policial y en forma inmediata es reconocido por la víctima que también acompañaba a Carabineros en su momento. Entonces, se procede a la detención, se le contratan las lesiones y por orden del fiscal de turno, esta persona pasa a audiencia de la contra de la detención el día de hoy. En tanto, ya para la mañana de este viernes, el vehículo fue retirado desde el recinto de Pullman para ser trasladado hasta la subcomisería de yoyeo, donde fue aparcado para el lamento del afectado por este robo, pero aún más para la eterna lamentación del dueño del vehículo que perdió por completo su automóvil solamente por ser solidario con un amigo que deseaba pasar una noche romántica, la cual, lamentablemente, no terminó como esperaba.